Ya viene la novia, caminando en el pasito hacia el novio que la espera. Ya viene la novia, su mirada dice cosa que su sonrisa de vela. Ya viene la novia, ya viene la novia, ya viene la novia, caminando en el pasito hacia el novio que la espera. Ya viene la novia, su mirada dice cosa que su sonrisa de vela. Ya viene la novia, ya viene la novia. Cuídame a los ojos, cuídame y dime que me amas, si quieres que sea mía para siempre tu mirada. Cuídame a los ojos, cuídame y dime que me amas, si quieres que sea mía para siempre tu mirada. Cuídame y dime que me amas, si quieres que sea mía para siempre tu mirada. Cuídame y dime que me amas, si quieres que sea mía para siempre tu mirada. Cuídalo, Señor, para toda la vida, la bendición de Dios.